LR comercial, donde comprar es más barato Tú eres LR comercial Te quedaste vainita roja y machuca relojaste Tu vainita roja y yo soy Yeka Yo vivo con mi familia, tú vives de tu familia Si tu papá y tu mamá todavía te mantienen Bárbaro, moviendo letras de todos los que me han tirado Aguante el fuerte, que con el cargo tú no puedes, puedes A lofuckingmusic.net Ya, let's get it Se hacen un building yo no te doy la volanta Yo te doy piso por sapo, chivato, al final tú canta Di que sin treinta mil no fuerza la garganta Tú estás que canta por romo, las ollas te tienen llantas Aguanta, aguanta que te va a dar la gota Es tan poca nota que tú das que ya ni usó más gota ¿Cómo tú quieres que ellos repete una chota? Aquí antes llamase buloba, se llamaba la compota Flota mierda que conmigo se descula Sigue como maniao tirándole piedra a la luna Yo sigo siendo el rindón de la mami chula Tú eres un aspirante a capo, vi que no llega ni a mula Me voy en una, que voy de robo es obvio Si te crees Lebron James aquí llegó tu San Antonio Tú quieres que la gente te crea todo esos cuentos Mata a uno y dura once años preso como Tempo Cinco piedras tuyas no hacen una mía Lo que tú te busques en un mello le explota en un día Veteranía fría que no se improvisa Ven a doblarme la voz que te voy a sacar la visa Mi nombre no me pega ni el tuyo tampoco ¿Cuántos buloba tú tienes? Ni uno maldito loco En esto a nadie tengo que besarle mano Tu carrera se la debe a la pila mía, mi grano Dique humilde y me saliste fiera Tú no eres por dentro lo que quieres vender por afuera Recuerda que la fama es cosa pasajera Y el talento no vale de nada si el ego lo supera Sigue en el círculo de pera, soy Miguel Cabrera Cualquiera que piche se la voy a mandar pa' afuera Busco una grúa pa' que no te me lesiones Que te va a salir una hernia cargándome los cojones, man Oh, 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 aquí todo el mundo tiene gente Forma que esforcen, eso no es para Yeah, eh, eh, yo soy amigo del amigo Y por cuarto no traiciono mis palabras Oh, 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 que tequila mi sonido es bien ahí Que esto tiene un flow de cafón en el barro Yeah, eh, eh, bien ahí, ah, bien ahí, yeah, bien ahí Oh, 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 aquí todo el mundo tiene gente Forma que esforcen, eso no es para Yeah, eh, eh, yo soy amigo del amigo Y por cuarto no traiciono mis palabras Oh, 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 que tequila mi sonido es bien ahí Que esto tiene un flow de cafón en el barro Bien ahí, eh, eh, bien ahí, ah, bien ahí Y dice, oye, tengo un carro blanco y otra azul Ambo de 2007 Tres cuentas de banco y toditas full de billetes Una casa que voy a pagar antes de los 27 Y un índice académico que está en 3.7 No nací en un barrio, pero tampoco en cuna de oro Mi pai temprano me enseñó cómo buscarme el moro Soy libre financieramente, ya tengo lo mío Ahora te voy a enseñar quién es el mantenío A ti te puse en el estudio y te compran comida Te puso pile flow encima, pagó tu salida Tú nunca has puesto nada, así que a mí dame con otra Mi orgullo no deja que otro hombre a mí me compre ropa Anota, Androcle me dijo que monte ETA Duró seis meses contigo y nunca tocaste una fiesta Más que una respuesta, esto aquí será tu fin Si saliste en la DH le pagaste a JP Tú no tienes pa' parar una pa' sola en tu marquesina Y vas a venir a decir que a mí me echaste gasolina No hablé de baba ni de tenis, que tú estás rotonda Cuando vas a salir tú a las mujeres, la monta en los Jordan Y yo no soy rapero y tú sí Porque Descano y El Api me invitan pa' su CD Ese ritmo y yo lo hice por tu hermano, no fue por ti Ahora que lo pienso bien debí cobrarte por el fee Digo la verdad en la cara de quien sea Nunca me ha gustado como Caja Blanca rapea Vaquea, como de las nubes se se apea Los villanos cabecean como esta pita golpea Sé que Frank Hull quiere censurar los temas Pero yo no paso tu vocecita de mamá ñema Cógete tú la demanda y la sirena Y te juro que te va a pasar sin dientes noche buena No me invitan pa' que pierdo, no puedo negarlo, es cierto Tú saliste y en la calle nadie se sabe tus versos Tú te pareces a Tupac y a Biggie Y estoy de acuerdo y te digo por qué Porque contigo son tres muertos Nítido, enséñale cómo se produce a tu acto Guare, Guare Nítido en el Nintendo Produciendo El R La fucking ley